¿Qué es el mayor atentado ambiental contra la ciudad de Villa Carlos Paz? Las aguas que debían ser tratadas correctamente en la planta de líquidos cloacales no eran tratadas, eran volcadas al lago San Roque. Y hablo de la entidad de este delito porque eran más de 10 millones de litros diarios que se estaban volcando y desde hace más de dos años y medio, según, como vos bien decías, los informes que nos pasó la policía ambiental, quien era la encargada de controlar el tratamiento de estos líquidos y quien había hecho en varias etapas, en esos dos años y medio, muestras, había tomado muestras, había hecho los estudios y daban una contaminación altísima. Esa denuncia se erradicó y en función de esa denuncia nosotros pedimos que se hiciera un control periódico de la planta. Ese control se hizo durante 60 días y después se extendió 30 días más. Nosotros pudimos, si bien hay secreto de sumario, nosotros por estudios que hicimos en forma particular de muestras que tomábamos en esos momentos, pudimos contratar que la planta siguió contaminando. Nunca la pudieron poner en funcionamiento correctamente. Las irregularidades permanecieron permanentemente durante los 90 o 120 días que duró ese examen y se agravó posteriormente. Tenemos pruebas nosotros, muestras y fotografías que le vamos a hacer llegar en donde la planta nunca se pudo regularizar y nunca trabajó y donde todo este periodo ha estado contaminando. Nosotros esto saludamos a la justicia, estamos muy preocupados, muy preocupados porque la cooperativa es el principal agente contaminante del lago San Roque, lo sigue haciendo, siguen trabajando y mediante estos artilugios judiciales van a seguir un tiempo más en esa planta cuando ellos, mediante la decide y el desinterés total de ponerse en orden, nos siguen contaminando el lago San Roque mientras la justicia no ha hecho nada. Nosotros hemos tenido algunas entrevistas con la parte que está manejando esto en la fiscalía, nos han prometido una pronta resolución, pero lo más grave y quiero hacerlo saber a la ciudadanía es que el lago se sigue contaminando a través de esa agua y nosotros desde el municipio más de lo que mucho no podemos hacer. Acudimos a la justicia y pedimos que en forma urgente se interrumpa esto que es la contaminación mayor del lago San Roque, el agente contaminante más grande que tiene el lago San Roque se llama cooperativa integral. Por eso estamos muy preocupados, muy preocupados porque este hecho de iniciar una apelación posterga la posibilidad que tomemos que desde el municipio se tome la planta y se traten correctamente líquidos cloacales. Todo el esfuerzo que se está haciendo desde los vecinos del municipio de construir las nuevas cloacas es en vano cuando el agua va a la planta cloacal y es desbordada o devuelta al lago San Roque sin ningún tratamiento. Entonces, necesitamos a la cooperativa y a la justicia que haya una pronta resolución de esto y que nosotros podamos del municipio tomar el tratamiento de las aguas y el control de la planta. ¿El volumen que se está arrojando de materiales, el mismo, bueno, o ha demigido? Mirá, en realidad el volumen que trata la planta de acuerdo a lo que ellos han denunciado habla de 10 millones de litros diarios. Nosotros hemos podido establecer por una ecuación matemática que han hecho los técnicos que se estarían tratando entre 12 y 14 millones de litros diarios que es lo que se está volcando. Ellos, cuando nosotros hicimos la denuncia, aceptaron que eran 10 millones de litros. O sea, entre 10 y 14 se está volcando y es agua contaminada que va al lago. Pero, don Fon, es catastrófico esto. Alguien tiene que hacer algo. La provincia, ustedes como Poder Policía, algo. Son 10 millones por día contaminando un lago que ya está detonado. Entonces, ¿qué instancia hay para parar esto? La provincia, algo, porque si seguimos esperando... Nosotros estamos muy preocupados por esto, Eduardo, porque no solamente hicimos la denuncia del 24, creo que llevamos 4 o 5 denuncias más hechas de hechos esporádicos que se suscitaron y que realmente mostraban la peligrosidad de esto. Fueron explosiones que tuvieron las plantas de bombeo que se explotaban por falta de mantenimiento y que durante media mañana estuvieron volcando los líquidos totalmente crudos al lago. Esto ha sido denunciado, se hemos llevado videos a la justicia y la justicia está inmóvil frente a estas cosas. ¿Se puede recusar la fiscalía? Es que ya recusarla sería una pérdida de tiempo, Abelardo, cuando ya ha pasado por los tres fiscales, Abelardo. Pasó por el doctor Marquete y por el doctor Mazzucci y hoy está en manos de Corgelina. Nosotros estamos esperanzados en que en estos días tenga que haber una resolución y que la historia de esta planta cambie urgente de manos porque realmente esto es inconcebible. Mientras toda la ciudad trabaja y aporta para limpiar el lago, ellos se encargan de contaminarlo.